Estos son los 120 segundos del gato y me preguntan cómo está América, entre otras cosas porque el 16 de septiembre de nuevo vuelve a Copa Libertadores y hasta el momento en cuando Escarlata está sin juegos confirmados previos a ese partido frente a Internacional. A mí me parece que con Chaus y Gaterón no tienen ningún problema en la parte del arco, además por un costado el ratón Quiñones, Central Torres con Segovia, por el izquierdo está Velasco o está Rieta, zona de volantes Sierra, Ureña, está también Paz, Carrascal, o sea que por ese lado también hay camino. Más adelantado también puede estar con David Pérez, puede estar también un jugador que puede ser importantísimo en esta campaña que es Jesús Cabrera y más adelante podemos encontrarnos a Adrián Ramos que es el jugador llamado a cumplir ese rol de goleador que todos conocemos, quién es Adrián Ramos. Si revisamos esa nómina con el chico Arias y vamos paso a paso con lo que tiene América, nos podemos dar cuenta de que América tiene en su parte atacante con qué? De zona de volantes para arriba no hay inconveniente a pesar de que se fue su goleador y se fue Matías Pizán y en la parte de atrás no hay movimientos, está el plantel que quedó campeón y el plantel que ya había sacado tres puntos en Copa Libertadores. Entonces, qué inquieta para muchos la presencia de Juan Cruz Real y no la de Guimarães. Creo que ya es una hoja que hay que voltear. Si quitarle responsabilidad a Juan Cruz Real, cuando se toma un caballo de paso fino, usted tiene que responder y él tiene que responder tanto en Copa como en la Liga. Por ahí se habla de la llegada de un jugador que siempre ha sido para muchos problemáticos. Aquella frase que usted sabe para cómo soy yo, para qué me invita a su fiesta. Estamos hablando de Dairo Moreno. Este es el mal necesario. El que en la fiesta llega con las mejores chicas, pone plata, enrumba rico, baila sabroso, conoce de música, pero termina sentado en una silla. Goleador nato, si se da, creo que es un buen fichaje para el cuadro escarlata. Un abrazo, les reto y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!